que hubo familia hoy es un día muy especial vengo a la graduación de high school de daniel como ven ando solo hay noche ya llegó el bien noche entregarme los tickets me había dado dos pero ya es muy noche le marque a cristina después del en vivo ella se durmió y así es que me va a tocar entrar yo solo pero orgulloso de mi hijo ya que está llegando a una etapa ya más un paso muy grande que está haciendo ya que gracias a dios va a culminar de su carrera de high school pues más que todo de bachillerato iba a iniciar a college si es que me acompaña espero pueda grabar y sea de sugrado y deseen en el lo mejor del mundo a mi querido heredero bendiciones a todos los queremos i'm on my own broken alone i feel the rain crashing down all around this empty town we're searching for the lost and found but you don't care you're unaware keep moving like the scars aren't even there it's in the air like a blazing flare i'm just there cause the flames won't burn us i thought you were the one for me that's why i give you every y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 Aiden Jones Kaya Jenkins To you, Madam President, on behalf of the Uniondale School Board of Education and the Uniondale School District, accept these students as graduates. On behalf of the Board of Education of the Uniondale School District, I accept all of you as graduates. You got it heard, lady. You heard it, graduates. You may now. I don't think you can hear it. You may now take your tactics, move them from right to left. And you will be able to open it. Thank you, Madam President. Thank you, Madam President. Thank you, Madam President. Thank you, Madam President. Well, we have finished the graduation ceremony. Thank you, Madam President. Now he is here. Thank you, Madam President. Thank you, Madam President. Ase, thank you very much for having me successful. Thank you. estudios de high school de bachillerato un gran paso que está haciendo y dios me lo bendiga ahí están todos los estudiantes ya saliendo es que nos vemos en el parqueo vamos a tomar las fotos con daniel bueno ya encontramos al graduado es chiquit oh yo he visto como aquí no 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 muy emotivo ¡Muy bien! ¡Vamos aquí! ¡Un, dos, tres! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Amigos, les quise compartir esta bonita experiencia, ver a mi hijo graduarse es una emoción muy grande como padre, ver crecer a sus hijos y que él ya va para la universidad, espero y confío en Dios que siempre me lo acompañe y me lo guíe por el buen camino y me lo llene de mucha sabiduría y que él aprenda conforme va creciendo y que se forme educadamente, ya ustedes lo ven que él se ha hecho bastante independiente, ya él trabaja, se mantiene, me siento muy orgulloso de que todos los logros que él se los promete y los puede cumplir. y ya no le seguí más grabando porque estuvimos platicando, festejando, ver a lo emotivo que se puso. Hace años también le pasó cuando él se graduó de quinto creo para ir a minischool, sí porque cuando pasó de minischool a high school ya no pude asistir yo. pero muy bonitos recuerdos que los tengo acá y les voy a dejar unas fotos de cuando fue la graduación cuando más pequeño igual sentía una emoción muy grande que que no se sabe expresar, no se sabe cómo decirlo porque es una alegría que de verdad a uno lo llena de mucha emoción ver crecer a sus hijos y ver que están logrando lo que ellos se prometen o que quieren cumplir un sueño. Espero haya sido de su agrado y pude grabarlo poquito en la descripción, no, no en la descripción y en mi comunidad les compartí el en vivo que estuvieron transmitiendo en vivo la ceremonia estuvo muy bonito emotivo para cada padre como repito algo muy bonito que uno no no bueno no sé cómo expresarlo no sé cómo decirlo es una emoción muy grande familia ver crecer a sus hijos y que vayan por el buen camino a daniel le deseo lo mejor que siga triunfando en su vida lo quiero demasiado y es el mejor regalo que dios me pudo dar me preguntó jacqueline que me habían regalado para para el día del padre y no hay mejor regalo que le den un hijo la vida y en este caso dios le me dio mi hijo si es que estoy muy agradecido bendiciones a todos y nos vemos en una siguiente fiesta o ocasión los queremos de corazón y bendiciones a todos y bendiciones a todos gracias por vernos y 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 ¡Suscríbete al canal!